Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Los que siempre están contigo, cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos y también nos olvidamos Con los cuales discutimos y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos, que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero Los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo, para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron, hasta el día de su muerte Los que en todo lo entregaron, a su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Y por miles de razones, hoy dedico mis canciones Para ustedes, para ustedes, mis amigos de verdad Para ustedes, mis amigos de verdad Los que siempre están contigo, cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos, y también nos olvidamos